Bienvenida a todos, bienvenidos. Me llamo Cristal Luz y soy mujer de la medicina, curandera y guía espiritual. Voy a presentar la formación Vivir la Asunción en Armonía. Esta formación está aquí, existe para que vosotros puedan empezar a paso a paso, a conectar con vosotros más adentro, de aprender a se limpiar, a se proteger y también aprender cómo se pasa con las nuevas estructuras energéticas que tenemos todos realmente pero que no conocernos. Tú tienes dolor, tienes migrenas con las subidas de las vibratorias de la tierra y las explosiones solar y tú no sabes cómo hacer. Está un terapeuta y después de tus sanaciones tú te sientes pesado pero tú no sabes cómo te limpiar totalmente porque hay tantas estructuras que existen en nosotros de cuerpos sútiles que no sabes todo. Es posible que tú limpias una parte pero no todo y que después tú no sabes cómo regresar a la alegría, al cuerpo liviano con mucha energía. ¿Quieres saber eso? Sígueme para la formación Vivir la Asunción en Armonía. Tú necesitas saber cómo adentro de tu cuerpo físico y tu cuerpo sútiles, cómo todo funciona, esta formación está aquí para que pueda ayudar para te seguir en tu camino. Bueno, vamos a ver juntos cómo hacer. En primer tiempo, ¿por qué puedo guiar con esta formación? Porque yo hice una experiencia de muerte inminente en 2007 y después de esa experiencia todo de mi cuerpo sútiles está tan abierto que yo no podía salir de mi casa porque sentía en mi cuerpo físico todo lo que tenía en los otros cuerpos de las otras personas. Con esta empatía que tenía, yo no puedo vivir bien, entonces yo buscando en todos los lados cómo saber para me limpiar, cómo saber para me proteger y al final yo haciendo con una formación de todo de eso y al mismo tiempo para que tú puedes limpiar mi yo también de manera autónoma. Yo pregunto a los guías cómo hacernos los maestros, por favor, cómo hacernos para que no todos los tiempos necesitan deslimpiar con una otra persona. Después de eso, ahorita yo puedo enseñar eso porque ahorita soy una maestra para presentar eso. En esta formación tú vas a encontrar cómo la pineal funciona, cómo los cuerpos sútiles funcionan, la kundalini, los cilandros, los ejes, cómo funciona también para hacer limpieza con San Miguel, con la fraternidad hermana blanca. Que vayas a apoyar también para con tus huesos, cuánto se mueve con la nueva energía de la tierra para no ver los quiroprácticos todos los días o todas las semanas. Así tú puedes tener tu propia medicina para ayudar a tu cuerpo físico a hacer el ajuste con tu cuerpo subtileza. Y también con tu alma, tu espíritu. Vamos a ver cómo limpiar todo de eso. También las líneas medianas, si sabes cuál es más importante de saber cómo limpiar. Y también cómo hacer para arraigar con una meditación, iniciación de las tres cosas en cuatro partes. Así vas a recibir mucho de información para tu cerebro izquierdo, pero también tú vas a recibir mucho de iniciación para tu alma, tu cuerpo energético para crecer en tu camino espiritual. Es la propuesta ahorita que yo te daré. Si tú quieres, haga clic aquí, abajo de la video, para ver la propuesta, cómo comprar eso de toda manera que tú puedes pagar. Pagar y te falta todo, falta de vivir en conciencia juntos con tus cuerpos subtiles. Ahorita tú quieres vivir un otro momento con la subida de la tierra y del sol. Necesitas ver cómo hacer y tú no quieres continuar tu vida así para hacer la centrifuga de la lavandora adentro de tu cuerpo con todos los dolores que tú puedes tener. Entonces, viene con nosotros para seguir esta información que vaya a apoyarte mucho en tu vida.